En dueña de mis sueños Te has convertido ya Es sabio en el tiempo El que sabe esperar Cómo llene y duele Esta larga ansiedad A veces me pregunto Y no sé contestarme La vida es pasatiempo Que lleva y trae el aire A veces me pregunto Y no sé contestarme Me han partido el corazón Y no lo vuelvo a entregar Y me duele y me duele El alma me duele De sufrir tanto, niña, por ti Cómo me duele y me duele El alma me duele Que no sé Si voy a resistir El corazón se acelera La sangre se hiela Yo no sé, niña, vivir sin ti Ay amor Ay, 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 amor Ay, amor Ay, amor Luna que se ha ido Sol que va a nacer Llévame al olvido Si no la traes a ella Luna que se ha ido Sol que va a nacer A veces me pregunto Y no sé contestarme La vida es pasatiempo Que lleva y trae el aire Me han partido el corazón Y no lo vuelvo a entregar Y me duele y me duele El alma me duele De sufrir tanto, niña, por ti Cómo me duele y me duele El alma me duele Que no sé Si voy a resistir El corazón se acelera La sangre se hiela Yo no sé, niña, vivir sin ti Ay, amor Ay, ay, amor El alma me duele De sufrir tanto, niña, por ti Cómo me duele y me duele El alma me duele Que no sé Si voy a resistir No sé, niña, vivir sin ti Ay, amor Ay, ay, amor Y me duele y me duele Me duele, me duele De sufrir tanto, niña, por ti Ay, amor Ay, amor Si voy a resistir El corazón se acelera El corazón se acelera Ay, amor Ay, amor Y me duele, y me duele